El siglo vacío es un periodo de tiempo borrado de la historia, que durante años ha llevado a la comunidad de One Piece a teorizar acerca de cuáles son los secretos que nos esconden. Y de entre todos aquellos que se han atrevido a buscar una respuesta para todas las preguntas que se han ido planteando, he encontrado a alguien que creo que ha podido dar con un planteamiento atractivo. Con esto me refiero a que hay partes de la teoría que estoy totalmente de acuerdo con su opinión y otras en las que tenemos planteamientos distintos, pero creo que esta es la gracia de este tipo de vídeos. Algunos de los puntos que traeremos en esta teoría son quiénes son los habitantes del reino antiguo y por qué fueron exterminados, el poder de las armas ancestrales y quiénes son actualmente, qué papel jugaron Joy Boy e Im Sama en el desarrollo de los acontecimientos, qué significa la D, cómo se formó la Red Line y qué ocurre con Zuneisha y los Reyes Marinos. Así que una vez dicho esto me gustaría dar las gracias a Me llamo Mulo por esta teoría y por darme permiso para compartirla con vosotros. La teoría dice así, para empezar habría que poneros un poco en contexto, el siglo vacío es un periodo histórico y crucial en toda la historia de One Piece. De este siglo no se tiene casi nada de información, ha quedado en medio de la historia, vacío, como si esos 100 años hubieran desaparecido. Sabemos que el gobierno mundial quiere tapar todo lo que sucedió en ese periodo, el estudio de esos años es ilegal y está penado con la muerte. Ese es el motivo por el que se persiguió y exterminó a todos los eruditos de Ohara. Ese siglo se le ha negado al mundo, pues la revelación de estas páginas de la historia podrían suponer un cataclismo de dimensiones colosales para el mundo, tal y como lo conocen Luffy y los demás. Como todos sabemos, desvelar los secretos del siglo vacío es el sueño y objetivo principal de Nico Robin, la niña demonio, última superviviente de Ohara y actual arqueóloga de la banda de los sombreros de paja. Completar el río Poneglyph, según el propio Rayling, permite desentrañar los misterios de esta época. Es gracias a las investigaciones de Robin y a otros personajes como Clover, Neptuno o Doflamingo que hemos podido añadir cierta luz a los sucesos de aquellos años. Tenemos varios datos. El primero es el Reino Antiguo. Hace 800 años existió un Reino Antiguo, no se sabe nada más del mismo, pero actualmente sí que sabemos que el resto de naciones decidió su aniquilación. 20 países decidieron unirse para conformar lo que actualmente se conoce como gobierno mundial. Sus líderes acordaron combatir a dicho reino, destruirlo y borrarlo definitivamente de la historia. El segundo dato es Joy Boy, el hombre misterioso. Gracias al flashback de Oden, conocemos que este fue el primer dueño del legendario tesoro el One Piece. Este curioso personajillo hizo una promesa hace 800 años a los habitantes de la isla Jiojin. Joy Boy está relacionado con el Noa, un barco de dimensiones extraordinarias situado en la isla de Jiojin, que puede ser remontado por los reyes marinos y que debía cumplir una determinada misión en un día señalado. Según los datos de los que disponemos, la promesa de Joy Boy no pudo ser cumplida. Por ello, el Noa ha quedado abandonado en el fondo del mar durante casi un milenio, bajo la custodia de los Jiojin. También se conoce que las armas ancestrales Poseidón, Neptuno y Plutón jugaron un papel fundamental en esta época. ¿Qué son las armas ancestrales? Pues son unas armas legendarias que según parece, podrían destruir con su poder el mundo entero. Sobre ellas, datos confirmados tenemos muy pocos. Plutón parece ser un buque de guerra gigante. Y Poseidón, quien sabemos que actualmente es la princesa Sirena Shirahoshi, puede dar órdenes a los reyes marinos, tal y como vimos en el arco de la isla Jiojin. De tal forma, Poseidón podría utilizarlos para remontar el Noa con el fin de que éste llegase a cumplir su misión. Pese a ello, muy poco es lo que conocemos actualmente sobre las armas ancestrales. Desconocemos casi por completo sus poderes. Así que poco es lo que podemos teorizar a este respecto. Sí que sabemos que el poder de las armas ancestrales puede perdurar a lo largo de los siglos, precisamente porque este poder se hereda a través de una línea de sangre. Un elegido entre los descendientes de los portadores originales de este poder es capaz de despertarlo después de muchos años. Antes de empezar la explicación, he de recalcar que yo, personalmente, apoyo una teoría que ha surgido en la comunidad, la cual habla que las armas ancestrales actuales son Shirahoshi, Bibi y Momonosuke. Es una teoría muy interesante y recomiendo encarecidamente ir a echarle un vistazo. Tendréis el enlace en la descripción. Esta se basa en los carteles que sujeta Im-sama en el capítulo 908, que son por un lado los de Luffy Kurohige, las posibles amenazas que pueden encontrar el One Piece y por otro el de Shirahoshi Bibi. Im-sama desconoce quien es la tercera arma ancestral, Momonosuke, quien fue capaz de escuchar la voz de todas las cosas y dar órdenes a Zoneisha, tal y como hizo Shirahoshi con los Reyes Marinos. Im desconoce el paradero del joven Kousuki porque su madre lo había enviado al futuro. Y por ende, Im-sama no ha sido capaz de seguirle la pista. Bueno, como introducción yo creo que está bastante bien. Ahora sí que sí, empecemos con la teoría. La premisa fundamental de esta teoría comienza en el mundo de One Piece, el de hace más de 800 años. Seguro esta premisa, el mundo de aquel entonces era radicalmente distinto al que podemos ver en el manga. No eran todo islas con un clima extraño y diferente una de otras. El mar no ocupaba una extensión tan vasta del mundo, y por supuesto no existía la Red Line. Era un mundo bastante más similar al nuestro, al planeta Tierra, con sus continentes y todo. Vale, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Pues precisamente que el gobierno mundial hace 800 años decidió modelar el mundo a su altojo, transformando un planeta normal en la esfera extraña en la que Oda ha decidido ambientar su historia. Pero ¿cómo puede hacerse eso? Pues utilizando el poder de las armas ancestrales. Pero antes de atender al cómo, vamos a responder al por qué. ¿Por qué querría alguien hacer una cosa así? Muy sencillo, por las Akuma no Mi. Realmente es muy poco lo que sabemos acerca de ellas. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde crecen? ¿De los árboles? No sé vosotros, pero yo no he visto un solo árbol de frutas del diablo, en los más de mil capítulos que llevamos de manga. La teoría parte de la base de que el mundo de One Piece, de hace 800 años, no se habían descubierto las frutas del diablo. Era un mundo un tanto más avanzado que el que podemos ver en el anime, solo que en este no habitaban personas con poderes místicos. Todo era maravilloso, hasta que un día alguien descubrió un nuevo territorio, hasta entonces desconocido. Por supuesto, se trataba del reino antiguo, que por aquel entonces no era antiguo, era un reino y ya está. Antes de continuar, he de aclarar que no me atrevo a determinar quién fue ese alguien que descubrió el reino antiguo. No sé si se trataba de Joy Boy, de In-sama o de la versión humana de Zuneisha. Sí, creo que Zuneisha fue humano. Puede que incluso no fuese una persona y se tratase de un grupo. No me atrevo a optar por ninguna opción, ya que ninguna me parece del todo precisa. Quizás Joy Boy descubriese el reino antiguo, o quizás fuese un ciudadano del mismo. Puede que un gobernante, puede que otra cosa. Y lo mismo para Im, no se sabe. Una vez aclarado esto, continuamos. Cuando ese alguien descubrió el reino antiguo, pudo ver que sus habitantes tenían poderes sobrenaturales. Allí habían seres que eran capaces de lanzar tormentas de fuego, de transformarse en grandes bestias, o de cosas tan extrañas como dividir su propio cuerpo en pedazos. No todos eran humanos. También había ahí seres distintos, como los Minx. Raza que posiblemente evolucionara a esa forma por haber comido fruta Zoan durante siglos. Con esto estoy diciendo que el reino antiguo no disponía del poder de las armas ancestrales en absoluto. El reino antiguo sí o sí debía poseer del poder de las armas ancestrales. No sabría decir si Plutón, Hurón y Poseidón eran los tres reyes que gobernaban todo el territorio del reino antiguo. Si eran súbditos de un rey superior. Si eran tres grandes guerreros. Sabios o nada parecido. No sabía concretar. Pero lo que sí que está claro es que el reino disponía de tres grandes poderes. En cuanto el mundo se enteró de la existencia de un lugar así, cundió el pánico. Mientras que algunos se maravillaban con los prodigios de los que habían oído hablar, otros no pudieron evitar cagarse de miedo. Al imaginar lo que podía ocurrir si estos superhumanos se organizaban militarmente y enfrentaban al mundo. Este hecho, sumando el descubrimiento de que dichos poderes eran dados al ingerir unas extrañas frutas, plantó la semilla del miedo y la codicia en sus descubridores. Con esta información, In-sama intentó tomar el poder de las Akuma no Mi por la fuerza. Seguramente con un gran ejército. A pesar de ello, un ejército normal no puede competir con el monstruoso poder de un reino lleno de usuarios de las frutas del diablo. Y mucho menos si tenemos en cuenta las armas ancestrales. In y los suyos perdieron esa primera batalla, siendo esta la conclusión. Los guerreros que quedaban se vieron obligados a afrontar una nueva forma de enfrentarse a las Akuma no Mi y desarrollaron el Haki. Tras la batalla, In-sama volvió a su hogar, con el objetivo de volver para apoderarse de las Akuma no Mi y de exterminar a los demonios que había descubierto. Es entonces cuando In-sama llegó a la conclusión de que tenía que orquestar un plan maestro. En primer lugar, ese sería el momento de reunir a los reyes de las 20 naciones para explicarles que había encontrado un reino plegado de demonios, que ahora sabían la existencia del mundo exterior. Los reyes se asustaron, y es entonces cuando In reveló sus intenciones. Dado que con pura fuerza militar, ni un ejército formado por más de 20 reinos eran capaces de lidiar con el increíble poder de las Akuma no Mi y las armas ancestrales al mismo tiempo, se llegó a la conclusión de que la única forma de acabar con esos demonios era a través del único punto débil que tenía el enemigo, el agua del mar. Debían provocar un diluvio, unas lluvias torrenciales que le basen el nivel del mar sepultando bajo las aguas a sus enemigos. A costa, por supuesto, de casi una infinidad de vidas humanas, las de casi todos los ciudadanos de los distintos reinos, que en su gran mayoría morirían durante la inundación del mundo. ¿Y por qué un diluvio? Por dos motivos, porque el agua del mar es la kriptonita de los usuarios de las frutas del diablo, los debilita y les quita los poderes, a lo que habría de sumarle el hecho de que dichos usuarios se vuelven incapaces de nadar en el agua del mar, se hunden como si fueran bloques de hormigón. Y porque en One Piece existe una arca de nube gigante, el Noah. Ahora escucharéis una parte del saque de Bing, pues como ya sabrán muchos, se teoriza que esta pieza musical expone ciertos hechos acontecidos en el siglo vacío. Im-sama propuso trasladar a muchos ciudadanos a los lugares más elevados de cada territorio, y prometió a esos reyes un nuevo hogar situado encima de una nueva construcción, un continente artificial que rodease el planeta por completo, y que a su vez estuviera lo suficientemente alto para no temer las consecuencias del diluvio. La Red Line, que podría formarse a partir de los pedazos de los territorios que estos 20 reyes escogieran, para que todos se llevasen un pedazo de su tierra natal consigo. Se formaría así una ciudad que uniría las riquezas y el poder de todos y cada uno de los reinos, y que por supuesto fuese el lugar más seguro en el que vivir una vez iniciado el diluvio. La ciudad entre ciudades, el reino de los reyes de los elegidos, el reino más cercano a los cielos, María y yo. Vale, antes de continuar, lo de la Red Line del diluvio está muy bien, queda muy bonito, pero ¿cómo podría hacerse algo así? Algunos han teorizado que la Red Line podría haberse construido con frutas como la de pica o shirohige, y la inundación o las lluvias torrenciales podrían surgir gracias a la logia del agua. No obstante, desde mi punto de vista, estos fenómenos únicamente podrían producirse gracias al poder de las armas ancestrales. No se trata de que estas armas tengan el poder para destruir el mundo, sino que se ha contado todo eso de ellas, precisamente porque ya la destruyeron. Gracias a ellas, el mundo se inundó, y no solo eso, sino que también puso a salvo a aquellos que orquestaron el cataclismo. Bien, es hora de hablar de cuáles son los poderes de las armas ancestrales. De Poseidón, la actual portadora es Shirahoshi, y sabemos que es capaz de escuchar a los reyes marinos, y de darle órdenes. Momonosuke es capaz de escuchar la voz de todas las cosas, y de dar órdenes a Zuneisha, y nada más. No sabemos nada más acerca de los poderes de estas armas. Ahora bien, sí que podemos estudiar el poder de las deidades que les dan nombre. Urano y Poseidón son dioses de la antigua mitología griega, y Plutón es el equivalente a Hades de la mitología romana. Urano era el dios y titán que personificaba el cielo. En la mitología se concebía a Urano como el señor de los cielos, y el hacedor de lluvia. Cuando Cronus, su hijo, lo asesinó y lo castró, lanzando sus genitales al mar. De su sangre surgieron los gigantes, las helinas y las melias. Del esperma lanzado al mar, nació Afrodita. Poseidón es el dios de los mares de la mitología griega. En su aspecto benigno, Poseidón se concebía creando nuevas islas, y ofreciendo mares en calma. Cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente, y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. Plutón, este era el dios del inframundo y de los muertos, pero a diferencia de Hades, el dios del panteón romano, también era el dios de la tierra, de las cosechas y minerales que brotaban de ella. ¿No encontraréis extraño que los otros dos sean dioses griegos, y que este último sea el único de los tres que tenga el nombre que le dieron los romanos? ¿No habrá querido Oda añadir el matiz de que este sea el dios de la tierra? Es más, el de Plutón no es el único caso excepcional. ¿Acaso no eran Zeus, Poseidón y Haces, los tres hermanos que ostentaban los puestos más importantes del panteón griego? Entonces, ¿por qué no llamar a Urano Zeus? Pues precisamente porque Zeus, si bien era un dios que también representaba al cielo, no representaba a la lluvia, sino al rayo. Este es el motivo por el que Urano, el hacedor de lluvia, pasó a ostenta su lugar. Así tendríamos una triada muy usada en las producciones culturales japonesas, en la que un personaje representase al cielo, Urano, otro a la tierra, Plutón, y otro al mar, Poseidón. Una vez aclarado esto, voy a determinar los que yo creo que son los poderes de las armas ancestrales. Aparte de controlar cada uno, aquel poder natural que representan, Urano es capaz de crear la lluvia, Plutón ser capaz de moldear la tierra, y Poseidón tendría el poder de agitar los mares. Creo que cada una de las armas ancestrales es capaz de crear y transformar bestias asociadas a su elemento, además de comunicarse con ellas. De tal forma, eso explicaría el motivo por que los reyes marinos, bestias de agua, o Zunesha, bestias de tierra, son capaces de expresarse y comunicarse entre ellos con un discurso claramente humano, tal y como vimos en el flashback de Oden y durante la estancia en Zou. Todos ellos fueron humanos hace 800 años, pero fueron transformados en bestias por el poder de un arma ancestral. Urano, por otro lado, puede haber sido quien le hubiese dado las alas a los habitantes de las islas del cielo. No obstante, todo esto es una mera especulación. Todavía nos faltan datos para aclarar en qué medida las armas ancestrales son capaces de transformar a los seres humanos en bestias. Bien, y ahora, ¿quién pienso yo que es en la actualidad cada arma ancestral? Poseidón está claro que es Shirahoshi, y la comunidad tiende a apuntar hacia que Urano es Momonosuke, basándose en la idea de que Crocodile buscaba Plutón en Arabasta, el país natal de Vivi. Ahora bien, Momonosuke no le ha dado órdenes a un animal celeste sino terrestre. Recordemos que Zunesha anda por la superficie del lecho marino, y los elefantes claramente son animales de tierra, pues ni vuelan ni nadan. Además, no es la primera vez que en un poneglyph que menciona la existencia de un arma ancestral determina que la localización de la misma estaría en otro lugar. Recordemos que fue el poneglyph de la isla del cielo donde indicaba que Poseidón se puede localizar en la isla de Giojin, y que yo sepa no se ha confirmado que el poneglyph de Arabasta haya confirmado que Plutón se encontrase en Arabasta, ya que en el poneglyph únicamente se menciona su existencia, no su localización exacta. Vale, lo reconozco, no son datos demasiado fiables los que apuntan a Momonosuke hacia Plutón. No obstante, ¿qué pensáis si os digo que Vivi ha despertado el poder de Urán, a pesar de que no haya sido consciente de ello? ¿Acaso la lluvia no es el tema de Vivi? ¿No era la falta de lluvia lo que provocaba la desolación de su pueblo? ¿No era la lluvia una parte fundamental de la trama de Arabasta? Vale, vayamos a la escena en la que los dos ejércitos, la del Rey Cobra y el de los rebeldes, están masacrándose por culpa del plano orquestado por el ex Shishibukai. ¿Qué es lo que detiene la lucha? Pues la lluvia. ¡Qué casualidad! ¿No os parece muy extraño que en un país en el que no llovía nunca, empezase a llover de repente? En el capítulo 210 del manga, la lluvia empieza justo después de que Vivi les grite que paren de pelear. No sé vosotros, pero si suponemos que Vivi es Urano, el arma ancestral con el don de provocar la lluvia, no sería raro que la guerra se acabase cuando ella, sin saberlo, haya alterado el clima. Es decir, que parecía una mera casualidad, pero este grito prácticamente nos confirma que Vivi es Urano, y que esta arma ancestral es capaz de provocar la lluvia. Bien, volvamos al siglo vacío, por el plan de Insama de utilizar a Plutón para crear la Red Line gracias a su dominio de la Tierra, y de recurrir a Poseidón y a Urano para inundar el mundo, y de paso, debilitar a los usuarios de Akuma no Mi, quitándole sus poderes gracias al agua del mar. Otro punto a favor que remarca que la Red Line es artificial nos la dio Nami, quien nos dijo que el gran muro que rodea al mundo presentaba zonas con distintos tipos de clima, hecho que nos puede llevar a suponer que la Red Line se formara con trozos de diferentes territorios de los distintos reinos. Por supuesto, en cuanto a la propuesta de Insama, hubo detractores, debían de ser más de 20 reinos, pues supongo que con el diluvio los territorios con zonas poco elevadas sucumbirían. Los gobernantes de Arabás, Taiwano, se negaban a esa masacre, no quisieron poner en riesgo a sus ciudadanos, y a su vez se pusieron de parte de los habitantes del Reino Antiguo, quienes eran los únicos capaces de enfrentarse al macabro plan de Insama. Fue así como todo llegó a oídos de John Ball. El dueño original del One Piece se puso en movimiento. Organizó a sus compañeros para afrontar el cataclismo que se avecinaba. Usando el poder de Urano, dio alas a algunos habitantes del Reino Antiguo y volvió a modelar la Tierra para crear las Islas del Cielo. No me explico otro motivo por el que dichas islas se mantengan a flote. Hizo lo mismo con Poseidón y con la Isla Shiojin, donde escondería a tantos otros compañeros, que pasarían a convertirse en hombres peces. También mandó construir un barco gigante, Ennoa, navío remolcado por los Reyes Marinos, que se encargaría de salvar a otros cuantos, y de devolver a la superficie aquellos atrapados bajo el agua una vez que el diluvio hubiese acabado. Finalmente, Thunesha nació gracias al poder de Plutón, y se le ordenó alojar y proteger a los minks en su espalda. ¿Cuándo utilizó las armas ancestrales Joy Boy y Quan de Insama? Pues lo cierto es que no tengo ni idea. Puede que Insama consiguiese las originales y que Joy Boy tuviese que contentarse con sus descendientes, por supuesto menos poderosos. O puede que hubiese una toma y daca entre ambos, en el que uno se hiciese con el poder de las armas y el otro las recuperase. Seguro que es muchísimo más complejo conociendo ahora. Una vez empezó el diluvio, casi toda la humanidad murió ahogada. El plan de Joy Boy fracasó. Los habitantes de la isla Jiojin, junto a Poseidón, o más probablemente su descendiente, que permaneció ahí para darle las correspondientes órdenes a los reyes marinos una vez fuera necesario, quedaron atrapados, y el Noa jamás se utilizó. Los reyes marinos permanecieron bajo el mar y terminaron reproduciéndose. Finalmente, Joy Boy ocultó las otras dos armas ancestrales en seno de las naciones que fueron aliadas. Plutón se ocultó en la basta, y Urano acabó en la espalda de Farnation. Los mints con el tiempo decidieron ocultar los descendientes de Plutón en Wano, por el miedo de que el gobierno mundial recuperase el control del arma. Y fue entonces cuando se inició la antigua alianza entre los mints y la familia Kousuki. Una vez iniciado el pacto, los samuráis decidieron construir los Ponegans y distribuirlos por el mundo, hecho que seguramente resultó más sencillo gracias al poder del descendiente de Plutón, y a su don de poder mover las piedras gigantes. Solo queda una última cuestión. ¿Qué significa la D que lleva nuestro capitán en su apellido? Desde mi punto de vista, esta D guardaría relación con los Akumanami, es decir, con el demonio que se dice que posee el cuerpo de aquellos que la consumen, a cambio de otorgarles sus poderes. Desde mi punto de vista, la D significa débil, es decir, demonio, en lengua inglesa. De tal forma, el verdadero nombre de Luffy sería así como Luffy el monodemoníaco. Además, cabría añadir otro dato, el que los demonios en casi todas las culturas suelen vivir en el infierno o en el inframundo. Estos demonios existirían por contraposición a los dragones celestiales, que habitan en el lugar más cercano a los cielos, Mariejo. ¿Cuál es el enemigo natural de aquellos que se autodenominan celestiales? ¿Quiénes van a destronar a los gobernantes del cielo? Pues precisamente los demonios que fueron masacrados hace 800 años, que ahora, liderados por su capitán, van a recibir su justa venganza. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. De ser así, no olvidéis dejar un like, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos, comentar para saber qué os ha parecido y uniros al canal de Discord para enteraros antes que nadie de las novedades del canal. Hasta la próxima. Adiós.